DJ Miguel Jesús, siempre llevándote lo mejor de la música, solo para ti. Donde tú estás, me hace feliz, me gusta hablar, me gusta desafiar tus ojos, no podrás escapar de mí, Donde vayas, iré por ti, será como el amor de una novela, no habrá fuerza ni razón que me detenga, No podrás escapar de mí, no podría vivir sin ti, tu amor se me ha subido a la cabeza, Me controla el corazón y las ideas, poder besar tus labios, decir cuánto te amo. Es importante, es importante para mí, estar donde tú estás, me hace feliz. Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos, no podrás escapar de mí, Donde vayas, iré por ti, será como el amor de una novela, no habrá fuerza ni razón que me detenga, No podrás escapar de mí, no podría vivir sin ti, Tu amor se me ha subido a la cabeza, me controla el corazón y las ideas, no, no. DJ Miguel Jesús, poniéndote la salsa que te gusta. La ilusión, más grande de toda mi vida, es tenerte y saber que eres mía, Es sentirte en cada parte de mi piel, Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada, Que me quites el difícil sabor a nada, Que tú pongas el motivo a mi existir, Si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte, Disfrutaría el momento de besarte, De entregarnos en las noches de placer, Si tú fueras mía, si tú fueras mía, Si tú fueras mía, te llevaría ante Dios a bendecirte, Y a jurar que nunca yo pienso herirte, Y a poner en sus manos nuestra unión, Si tú fueras mía, si tú fueras mía, Si tú fueras mía, no pondría ni un porqué a mi existencia, Añoraría el calor de tu presencia, Te entregaría como a nadie con amor, Si tú fueras mía. Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada, Que me quites el difícil sabor a nada, Que tú pongas el motivo a mi existir, Si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte, Disfrutaría el momento de besarte, De entregarnos en las noches de placer, Si tú fueras mía, te llevaría ante Dios a bendecirte, Y a jurar que nunca yo pienso herirte, Y a poner en sus manos nuestra unión, Si tú fueras mía, no pondría ni un porqué a mi existencia, Añoraría el calor de tu presencia, Me entregaría, me entregaría como a nadie con amor, Si tú fueras mía. Seda, tu cuerpo es como seda, Y de tanto quererlo, Perdí ya la cabeza, Loco, por ti me he vuelto loco, Me entregaría esta locura, Que me hace tan dichoso, Me vuelvo fiera, Cuando te miran, Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía, Tu boca en mi boca, Tu pecho en mi pecho, Amarte sin freno, Dejando la ropa rondar por el suelo, Comernos a besos, Si un día te pierdo, ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? De seda, De seda, De seda, Seda, Tu cuerpo es como seda, Mi piel se verizando, Cuando te sientes cerca, Celo, Por ti yo siento celos, No puedo imaginarme, Que otro sea tu dueño, Me vuelvo fiera, Cuando te miran, Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía, Tu boca en mi boca, Tu pecho en mi pecho, Amarte sin freno, Dejando la ropa rotar por el suelo, Comernos a besos, Si un día te pierdo, ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? De seda, De seda, Fue tu mirada sensual, Tu manera de hablarme, Algo me iba atrayendo hacia ti, Como un imán, Fue tu inocencia quizás que burló mi experiencia, Cómo pudiste adueñarte de mí, de forma total Despertaste la pasión en mí, y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo, volando por todo tu cuerpo Tú la llamas, yo el fuego, quedarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo, volando entre nubes me siento Despertando de un dueño, amaneciendo junto a ti No habrá nadie más, se lo puedo hasta jurar Que pueda amarme así, así DJ Miguel Jesús, el más buscado de la noche Por sus excelentes temas Llego a casa y todo sigue igual Nunca una sonrisa, siempre indiferencial Cuántas veces yo te he dicho que Mi mundo es como es Y no intentes cambiarlo Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos Tú me amaste y todo era tan distinto Pero poco a poco tú fuiste cambiando Intentando que cambiara yo también Tómame como soy O déjame Acéptame si puedes Muévete de una vez Tómame como soy O déjame Te he dicho tantas veces Que nunca cambiaré Al principio te gustaba compartir Las pequeñas cosas que Inventaba para amarte Pero el tiempo fue alejándote de mí Y ahora puedo ver en ti Solo una desconocida Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos Tú me amaste y todo era tan distinto Pero poco a poco tú fuiste cambiando Intentando que cambiara yo también Tómame como soy O déjame Acéptame si puedes Vete de una vez Tómame como soy O déjame Te he dicho tantas veces Que nunca cambiaré DJ Miguel Jesús Nos queda apenas tiempo Para una copa, un beso El cuarto está deshecho Y ella está por llegar Es tarde vuelve a casa También allí tú faltas Recuerda que mañana nos veremos igual Como cada viernes La luz de la gente Toma dos de la mano Amarnos diferente De nuevo el lugar a finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo el lugar a finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Las horas pasan lentas Espero tú no llegas Y en toda mi impaciencia Te veo llegar Como cada viernes Como cada viernes A la luz de la gente Toma dos de la mano Amarnos diferente Y de nuevo el lugar a finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo el lugar a finir y a soñar Y de nuevo el lugar a finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo el lugar a finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo el lugar a finir y a soñar Y de nuevo el lugar a finir y a soñar Y de nuevo el lugar a finir y a soñar Es de verdad, nadie sabrá que tú eres mía Por eso aseguramos el encuentro en la intimidad Nadie sabrá que tú eres mía Llenamos el pasillo que otros nos llenan de felicidad Me has vuelto a llamar y como un niño emocionado He buscado tu foto de algunos recuerdos He sentado en mi suelo a escucharte hablar Que como me va, me preguntas si he cambiado No supieras que el tiempo ni la distancia no ha podido cambiar Mi corazón, qué manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas, contuve yo de ti Qué manera de entender Que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz me siento que he dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentía estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir DJ Miguel Jesús Esa que tú ves por ahí que hoy tú llamas Mujer de mal vivir Una vez tuvo ilusiones Igual que tú Una vez amo tan fuerte Cómo amas tú Cómo amas tú Esa Una vez tuvo entender Lo que hoy no entiendes Por falta de madurez Y me preguntas ¿Por qué la conozco bien? Y es que no sabes Que esa mujer yo amé Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final Nada de te encontrarán Esa Juntos viven tú y él Y estás tan sola En tus ojos se te ve Y a veces lloras Porque duermes en su cama fría Porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir Que eres mía ¿Qué pretendes conseguir? Si tú me tenes ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que en fin es si le das tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien demorra tu piel Y muere en silencio Basta de vivir Doble vida Basta de negarle Que eres mía Deja de esconder Que estás muriendo Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo Basta de negarle Basta de vivir Doble vida Basta ya de engaños Y mentiras En tu vida soy Tus sentimientos Tú decides a quien clamarás Es tu derecho ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que tienes si le das tu cuerpo No te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel y muere en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quien amarás Es tu derecho Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento De tanto amar mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le temo Abrígame Suélame Suélame Libérame De este sufrimiento Y hazme olvidarla Por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Que dejo en mi corazón Un aguijón con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Véjate a mi lado Dame tu calor Véjate mi refugio en ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Abrígame Suélame Libérame De esta pesadilla Y hazme olvidarla Por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Que dejo en mi corazón Un aguijón con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Mírame No sé qué más te puedo ofrecer Te he dado más de lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Háblame No quiero que me digas la verdad No quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías y mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me hiciste Que no te importó mi sacrificio Tanto amor que te di Tú jugaste con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida Destruiste mi vida y sin razón Detente No No llores más Pues no voy a creerte Lo hiciste tantas veces y me engañaste No voy a volver A caer de nuevo en tu trampa Como me pasó ayer Tanto amor Tanto amor que te di No supiste Valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Tanto amor que te di Somos el encuentro clandestino Y charlamos todo oído Y en el beso todo piel Somos un café y un cenicero En el bar que ya sabemos Y a la misma hora que hace Somos unas rosas de algún libro Y el poema que hoy te escribo En trozos de papel Somos un amor definitivo Y que sepa tu marido Y se entere mi mujer Nosotros somos un amor Un pirata Un gran amor Que sabe a él y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Los dos sabemos Que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir O morir de amor Pero a tu lado Somos el destino Así lo hizo Y un cuñado de argumentos Justificando por qué Somos la mejor Somos la mejor De tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por un mar y por tu pie Somos una cena Que he mentido Porque quiero estar contigo Hoy que puedes tú también Somos por el sueño Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos un amor Un pirata Un gran amor Que sabía a él y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo De las culpas Los dos sabemos Que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Somos el encuentro clandestino Amor pirata Amantes políticos Que busca donde amar Somos el encuentro clandestino Amor pirata Nuestros cuerpos compartimos En aquel lugar Somos el encuentro clandestino Amor pirata Amor roncados En fiel abrazos Somos el encuentro clandestino De amor DJ Miguel Jesús Siempre llevándote lo mejor de la música No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias Y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo alucine con tu pasión Esprimiendo el jugo Esprimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Por favor Vuelve a mí Vuelve a mi Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado de ti Vuelve a mi lado Tú me embriagaste de tus besos Y alucinamos nuestro amor Y yo bebi el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mi, porque te necesito Sin tu calor voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Enamorado estoy de ti, ilusionado Si por eso estoy aquí Buscando tu sonrisa que me da vida Enamorado estoy de ti, ilusionado Extraño esos deseos inquietantes Que rugen de mi corazón Enamorado estoy de ti, ilusionado Amor, si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Enamorado estoy de ti, ilusionado Es que quiero hacerte el amor Conmigo Todos ya se preguntan ¿Quién está mezclando? Me presento Yo soy DJ Miguel Jesús Y yo, observo aquel pincón Donde nosotras pasamos tantos y tantos momentos Estamos tan felices Lamentablemente voy a otra soporta en nuestros lugares ¡Qué mala suerte! En la oscuridad de aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician A Tantín se ríen Como novios Se ven felices Se ven dichosos Como ellos así también fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes, cobables Nos supimos salvar nuestro amor Lo dejamos morir por temor Fuimos amantes, cobables Si tuviéramos valor Para comenzar Tú y yo Otra vez Es increíble de ver Me he preguntado una y otra vez ¿Por qué nos supimos salvar nuestro naufragio? ¿Por qué? Todo estaba en contra de nosotros Porque la gente Se mete en todo Tú según decían Eras muy niña Yo un caminante De mala vida Al principio toda esa historia Nos divertía Más poco a poco Venció la intriga Amantes, cobables Nos supimos salvar nuestro amor Lo dejamos morir por temor Fuimos amantes, cobables Si tuviéramos valor Si tuviéramos valor Para comenzar Tú y yo Y yo otra vez Amantes, cobables Donde hubo tanto amor Tanta esperanza Para continuar Amantes, cobables Y caminamos dos veredas Tan distintas Sin felicidad Y caminado Y caminamos dos veredas Y caminamos dos veredas Con un peligro Donde hubo tanto amor Que nos supimos da Amantes,icksal Y caminamos dos veredas Tanitarian Y caminamos dos veredas Tan 스트�óricos Amantes, cobardes ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Le pregunto yo al espejo Amantes, cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar tú y yo otra vez Seríamos felices tú y yo Pues, no pierdo las esperanzas